Los diputados del PAN abandonaron la sesión del Congreso para no ser cómplices de otro caso más de impunidad al aprobar los priistas y perredistas las cuentas de 2011 de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco. Sofía Castro Romero, coordinadora de la bancada panista, declaró que a pesar de todas las irregularidades y escándalos de desvíos de recursos que se conocen, ahora resulta que fueron limpias y perfectas las cuentas de la exgobernadora. Sofía Castro advirtió que los panistas no serían cómplices de casos de impunidad. Además, señaló que revisarán el marco legal del Ejecutivo del Estado para ver la posibilidad de presentar algún recurso contra este caso de opacidad y complicidad. Con la ausencia de los panistas, la sesión continuó y además de aprobar las cuentas limpias de la gobernadora, también aprobaron las de entidades descentralizadas y las de los municipios, excepto los de ocho ayuntamientos que serán denunciados. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.